¿Cómo imagina el futuro del señor Julian Assange, asilado en la embajada de Ecuador en la ciudad de Londres, con alguna perspectiva complicada, me imagino, para él, como consecuencia de cosas que hemos escuchado de parte del gobierno del actual presidente Moreno? ¿Cómo imagina esta situación para adelante? Siendo que es aparentemente evidente que eso va a terminarse pronto. Con dolor le puedo decir que Julian Assange está condenado en el alma de traidor de este presidente, ya negoció su cabeza hace tiempo, ya se sabe la conversación que tuvo con Manafort, se ha dado ese testimonio en Estados Unidos, usted conoce Manafort, ¿no? Sí, claro. Asociado de Trump, acusado por 10.000 cosas en Estados Unidos, se reunió, apenas asumió el mando en mayo del 2017 en Ecuador con Lenín Moreno, y dice una persona que estuvo en la reunión que fue Lenín Moreno el que propuso el tema, no Manafort, de entregar a Julian Assange a los Estados Unidos si Estados Unidos les daba ayuda a Ecuador, a su gobierno. Esto se ratificó con la venida este año del vicepresidente de Estados Unidos, donde entre otras cosas se negoció la entrega de Assange, también se negoció la impunidad para Chevron, también se negoció el aislamiento a Venezuela, y ni siquiera se negocia, porque estos son serviles por vocación, ¿no? Se propusieron aislar a Venezuela, destruir la UNASUD, etcétera, propusieron voluntariamente hacer todo aquello, pero también la entrega de Julian Assange. Temo que los días de Julian Assange en la embajada del Ecuador en Londres están contados, lo cual no solo atenta contra nuestra obligación como Estado por haberle dado el asilo, no solo atenta contra el derecho internacional y el derecho humano, atenta contra la constitución del Ecuador, porque Julian Assange ya tiene la nacionalidad ecuatoriana. Si usted pasa más de cierto tiempo en territorio ecuatoriano, tiene el derecho de obtener la ciudadanía ecuatoriana. El consulado, las delegaciones diplomáticas se consideran territorio nacional, tiene seis años en la embajada en Londres, se le otorgó la ciudadanía ecuatoriana y debe estar bajo la protección del Estado ecuatoriano. Nuestra constitución prohíbe la extradición, la entrega a un tercer país de nuestros ciudadanos, pero aquí están haciendo lo que le haga la gana.